I'm still waiting for that memo, Linda. Okay. See you at the meeting, Carlos. See you. Es increíble lo que una buena preparación ha hecho por mí. Haber estudiado en una universidad bilingüe me abrió las puertas del mercado extranjero. La atención personal y su reconocimiento internacional me permitieron alcanzar el éxito. Qué bueno que me decidí por esta universidad. Universidad de las Américas, México. La única verdaderamente bilingüe.